Ninguna persona tendría que elegir entre quedarse en casa para protegerse del coronavirus y pasar hambre o salir a ganar lo necesario para sobrevivir, poniendo en riesgo su salud y hasta su vida a causa del coronavirus. Pero esa es la realidad que hoy golpea a millones de mexicanos y de mexicanas. Diferentes instituciones y organizaciones calculan que se perderán entre un millón y un millón y medio de empleos formales, sumado a la quiebra de miles de micro y pequeñas empresas. De acuerdo a datos del Coneval, se estima que este año 10 millones de personas podrían pasar a vivir en condiciones de extrema pobreza. A pesar de esta dolorosa realidad, las y los mexicanos han hecho lo que les toca para enfrentar el coronavirus. Ahora es turno del gobierno federal de hacer lo que le toca, generar las condiciones necesarias para que las personas puedan quedarse en casa a salvo sin tener que debatirse entre la vida y luna. Hace unos días, legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas presentaron un exhorto para que el presidente de la República establezca un ingreso mínimo vital derivado de la iniciativa de organizaciones sociales. Coincidimos absolutamente. Nuestro país requiere soluciones a la altura de las circunstancias. Con el ánimo de acelerar esta discusión sobre el tema, presentamos una iniciativa de ley para establecer con carácter de urgente el ingreso vital en situaciones de emergencia. El ingreso vital debe ser un derecho. Se trata de un apoyo económico temporal, doctor del gobierno a las y los trabajadores que hayan perdido su empleo y a las personas que vean mermados sus ingresos económicos por la imposibilidad de realizar sus actividades laborales. El monto que proponemos equivale al valor del salario mínimo, 3,696 pesos mensuales, que se entregarán durante tres meses y podrá ser renovado por dos meses más adicionales en caso de que sea necesario para casos específicos. Llevar a cabo esta iniciativa es posible, incluso sin endeudar al país. La inversión que se requiere para apoyar a quienes lo necesitan durante un periodo de tres a cinco meses es en números redondos 200 mil millones de pesos. Es decir, tan solo el 1% del PIB, 3.6% del presupuesto de egresos de la federación. Esta cantidad es mucho menos de lo que Pemex ha perdido en pocos meses. Para combatir los efectos de la pandemia, el gobierno mexicano solo ha invertido el 0.4% del PIB, mientras que por citar algunos ejemplos, Alemania ha invertido el 32%, Gran Bretaña el 18.8%, Estados Unidos el 14.8%, Italia el 12.5%, e incluso países de América Latina como Perú han invertido el 12% y Colombia el 7.9% de su PIB. Movimiento Ciudadanos se pone al servicio de las legisladoras y legisladores de ambas cámaras, de las organizaciones promotoras y también del gobierno mexicano para hacer posible que haya ingreso vital. Nuestro país requiere con urgencia de la solidaridad y el trabajo en unidad de todas y de todos. México nos necesita. Cada día que dejemos pasar sin actuar, se pierden más empleos, más vidas y más oportunidades para salir mejor librados de esta emergencia de salud y esta emergencia económica. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! ¡Gracias!